Buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por haber desbordado todas las previsiones que teníamos en el Museo de Pontevedra. Lo primero que quiero decir es que la exposición que vamos a ver ahora es probablemente la exposición más importante de este museo en los últimos 20 años y es fruto del esfuerzo y de la generosidad. Fruto del esfuerzo y generosidad de la Fundación Jove, del esfuerzo y generosidad de la Fundación Thyssen y del esfuerzo y la generosidad de los trabajadores del Museo de Pontevedra que lo están dando todo. El Museo de Pontevedra tiene varios retos en este momento abiertos. El recuperar para todos los pontevedreses Santa Clara y abrir los jardines a la ciudad, la recuperación de los edificios centrales para que formen parte este museo, el recuperar después de 15 años la Bienal de Pontevedra para el año que viene y el hacer exposiciones de este estilo. Vais a poder ver a Picasso, a Miró, a Kandinsky, a Barceló al lado de obras del Museo de la Prehistoria o de obras tan modernas y tan recientes como que alguna de ellas se ha hecho exclusivamente para esta exposición. Yo quiero agradecer y reiterar mi agradecimiento a la Fundación Thyssen y a la Fundación Jove y a los trabajadores del Museo y agradeceros a todos los que habéis venido y que disfrutéis de la exposición. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Esto es algo abrumador del público. Muy bienvenidos. En primer lugar, quiero decir en nombre de Felipa, que ya no ha podido acompañarnos, Felipa Jove, la presidenta de la Fundación María José Jove, pero me ha trasladado su agradecimiento y un saludo muy cordial a todos los asistentes. Quiero agradecer al presidente de la Junta, al consellero de Cultura por su presencia en esta inauguración, especialmente al presidente de la Diputación y al Museo de Pontevedra por el esfuerzo en poder llevar a cabo en que se pueda realizar esta exposición. Con cariño y muy especialmente a Ángeles Tilbe, que ha sido maravilloso trabajar con ella, además le doy la enhorabuena personalmente por esta nueva etapa en el museo, cómo está trabajando con los fondos y con el arte contemporáneo, qué relaciones se está estableciendo y qué diálogos y qué dinámicas tan audaces y tan enriquecedoras en general para la cultura. Tengo que agradecer a Garledo, que ha sido la facilitadora en la relación entre las dos instituciones y el museo, por supuesto a TVA21, por entender que esta conversación a tres bandas era interesante para todas las partes, al equipo de museo, maravilloso equipo de museo, que trabajó intensamente para llegar en los tiempos, que fueron complicados, la coordinadora Fátima Cobo, el equipo de montaje liderado por Carlos Calvo, a las conservadoras Mercedes del Campo y Sonia Briones, también especialmente a Adriana Carbajo, de Hermanos Carbajo, arquitecto, que nos ha acompañado en el desarrollo de la arquitectura y durante todo el proceso. Al diseño gráfico, que lo han realizado Antonio Giraldez y Pablo Ibáñez, y la ilustradora Candela Kergen, y que han entendido, y que no ha sido fácil, qué imagen queríamos proyectar para este proyecto. Realmente, el planteamiento que hemos hecho es positivo, como sabéis o habéis podido leer, se establece en tres actos, agua, tierra y aire. Las obras pertenecen a las tres colecciones y, además, hemos añadido elementos arqueológicos y etnográficos y otros objetos de los fondos del museo. Nos interesaba que todas las obras estuvieran al mismo nivel, no nos interesaba tanto los nombres, sino lo que queríamos contar a través de ellas y lo que queríamos y lo que las propias obras cuentan. Por eso, en la sala os vais a encontrar Picasso, que empatan perfectamente con Manuel Moldes, o obras de Leyer, que están totalmente emparejadas con Menchulamas, por poner alguno de los ejemplos. O otros más radicales, como pueden ser obra contemporánea Un Kiko Pérez, en relación a una herma bifronte del siglo II. Todo esto, realmente, para reformular y crear y hablar de qué significa la imaginación y la fantasía. Y como la imaginación y la fantasía, en cualquier disciplina y también el arte, nos sirven para construir conocimiento y para mediar en las formas de ver el mundo. Hablamos y hemos generado conjuntamente una fabulación maravillosa en la sala, con temas que tienen que ver con nuestras raíces, con lo tradicional, con lo ancestral, con lo místico, con lo mágico y también en relación a relatos como los mitos, los cuentos, las leyendas, que están en la historia, van cambiando a medida que va pasando la historia, pero existe una permanencia continuada. Y también en el arte contemporáneo estos relatos se están volcando precisamente para, desde ahí, plantear otras formas propositivas que nos sirvan para mirar el mundo, para entender el mundo y para acercarnos a las problemáticas actuales. Así que, nada más por mi parte, vuelvo a agradecer vuestra presencia y después, sobre todo, espero que podáis disfrutar de este proyecto que hemos hecho a tres bandas, como decíamos anteriormente, con mucho cariño y dedicación. No me puedo poner ahí porque si no, no se me ve. Bueno, solamente reiterar mi increíble agradecimiento, en primer lugar, a todos los artistas que forman parte de esta exposición, porque creo que sin los artistas nuestra sociedad no sería lo que es y son los garantes realmente de la generosidad y de la libertad futura, del potencial imaginativo y también del potencial de libertad y de pensamiento que existe y que debe existir en toda sociedad. Con lo cual, mi primer agradecimiento es para los artistas. Mi segundo agradecimiento es para cada uno de los que han trabajado y han colaborado en hacer este proyecto posible. Los equipos de investigación, los equipos pedagógicos, los equipos de comunicación, los equipos de conservación, los equipos de montaje, los equipos de iluminación, los equipos pedagógicos y de mediación que hacen posible que cada uno de nosotros pueda disfrutar de esta exposición. Os preguntaréis qué es esta exposición. Esta exposición es una exposición temporal que, por supuesto, habla del poder imaginativo de las obras de arte, pero también es un prólogo singular a la visita de las colecciones de este museo tan particular, tan especial y tan enriquecedor que tiene Pontevedra y que tiene, por lo tanto, Galicia. A menudo se habla de la oferta cultural, a menudo se habla de la necesidad de que la gente tenga la oportunidad de acercarse a la cultura. Hemos querido realmente hacer una exposición muy accesible, muy fácil al visitante, muy fácil para poder tener conversaciones tanto sobre las obras como sobre vosotros mismos. Una parte fundamental de la oferta cultural es que sea recogida por vosotros. Hoy habéis venido todos y hoy debe ser repetido. Este museo es de acceso público, es gratuito. No todo el mundo tiene el privilegio de tener semejante colección y, sobre todo, semejante equipo que esté dispuesto a explicar este patrimonio. El patrimonio no es una cosa del pasado. El patrimonio lo forjamos con cada una de las conversaciones y cada una de las visitas que tenemos en instituciones culturales como esta. Por favor, venid, contadlo, no os dejéis amedrentar por los perjuicios, no os dejéis amedrentar por lo que potencialmente no sabéis de las obras. No importa lo que no sabéis, importáis vosotros, importa vuestra curiosidad. Restarle un poco a Netflix y darle el resto al Museo de Pontevedra. Muchas gracias. Bueno, señor vicepresidente, señor presidente de la Diputación, señor consejero de Cultura, señor presidente de la Junta de Galicia, autoridades, artistas, señores y señores, amigas y amigos, a mí solo me resta darle moitísimas gracias por acompañarnos hoy en la inauguración de esta mostra que preparamos con tantísima ilusión. Quero comenzar, como el óxico, por agradecer muy especialmente a Fundación María José Jove, representada hoy por el secretario de su patronato, Federico Cañas, y también a directora de TVA21, a Fundación Tisen Borne Misa de Arte Contemporáneo, que sin él sería imposible ter feito esta exposición y a maravillosa colaboración que tivemos desde o primer momento. Esta exposición en la que proponemos una conversa, como decían a mí y las compañeras, entre un importante número de pezas de ambas las dúas fundacións con fondos artísticos, arqueológicos, etnográficos e documentais da colección do propio museo. Unha exposición en tres actos, cunha selección de preto de 140 obras heteroxéneas de cronología amplia, que van desde a prehistoria ata o siglo XXI, e tamén de categorías e contextos culturais diversos, que pretende xerar novos relatos imaginativos de reflexión sobre o estado do mundo, do clima e da situación social actual, e facelo a través da arte e da plasticidade das fábulas, das lendas, dos mitos, dos ritos ancestrais, da maesia e da fantasía. Unha enorme admirada que creo que coa enorme diversidade dos fondos do museo nos permite facer proxectos como este e reinterpretar, e reimaginar, construindo outros relatos alternativos aos que son clásicos. Antes de darlle paso ao presidente, gostaríame darlle as grazas a Susana González e a Xux Martínez polo seu traballo, pola súa implicación, pola súa ilusión, e sobre todo pola súa enorme senosidade. É un agradecemento que transmito desde o museo, lógicamente, pero tamén meu personal, porque é moi fácil traballar con elas, son magníficas, profesionais, pero excelentísimas personas. Sin vos, non sabedes que isto non teria sido posible. Tambén quero facer unha pequena mención ao Museo Nacional do Prado e tamén a colección Gonzalo Fernández de la Mora, que nos autorizaron a incluir na exposición algúnas das pezas que no museo custodiamos deles. E, por suposto, a todo o equipo humano do museo, polo seu impagable e comprometido traballo diario con o museo, e que fixeron posible con moito esforzo, e que isto podamos ir a unha loxe. Non podo nombrar a un, porque teria que deixar a moitos sin nombrar, pero sí quero dicir que teño a gran sorte de ter unhas excelentes compañeros. Moitísimas gracias a todos. Presidente da Xunta de Galicia, consellero de Cultura, vicepresidente da Diputación, membros do Goberno Provincial, amigos, amigas, veciñas, veciñas, moi boa tarde a todos e a todas. E a min, permitideme que comece esta intervención polo capítulo de agradecementos, porque esta fábula que se conta que o xeo no museo non pudo ter mellores autoras. Así que aproveito para reconhecer o traballo, a implicación, os resultados, e a inmensa xenosidade da Fundación Tissen, da Fundación María José Jove, e tamén a visión, por suposto, da dirección do museo comandada por Ángela. Así que, parabéns de parte de toda unha provincia. Eu, vicepresidente, amigo Rafa, cando me dixeches, vas a ir a mellor exposición do museo nos últimos 20 anos. Que razón tiñas. Así que, eu creo que podes estar ben orgulloso do conseguido. Foran as persoas que falaron antes, as máis indicadas pa facelo, de artistas universalmente reconhecidos, como Picasso, como Miró, como Maruja, o noso Castelao, que dialogan nas paredes desta institución cultural de Pontevedra. Eu, xa digo, con enorme gusto, escoitei e ayer deixei esa tarefa, pero, en cambio, se vou a darlle esa razón unha cousa que din, que o cerebro está programado para aprender de contos e historias, venen a decir. Eu, por terra, mar e aire. Cada un desos actos son os que se representan aquí. Por eso que, amigos e amigas, eu síntome máis legitimado para falar doutra fábula. A que se agocha detrás desta exposición é unha fábula real e propia. Alla esta mostra que pretende levarnos a un mundo de fantasía non sería o que é sen un territorio e unha xente igualmente fantásticos. Eu teño a sorte de descubrilo e comprobalo todos os días. Unha persoa que queira saber a relación íntima e antiquísima que temos con o nosso medio pode acudir a unha fábula ou pode ver en directo o espectáculo da pureza sin aditipos da rapa das vestas por poñer un exemplo recente no tempo. Un entusiasta que queira pisar escenarios dignos de conto pode observar un cadro desta exposición ou pode acudir ao solpor das illas atlánticas ou imaginar esas historias antiguas ambientadas no convento de Santa Clara. Ou alguén que procure no pasado as mellores leccións de vida pois ten na tradición oral galega un repertorio de ensinanzas dignas de calquera peza literaria ou de premio que mo vende reconhecer a Academia polas letras galegas do 2025. E vivimos nun lugar verdadeiramente fantástico. Unha historia única depurada ao longo do copaso do tempo e protagonizada polos que estiveron antes están agora e virán despois. E é extraordinario polo que é tamén polo que é quen de acoller. Esta exposición é un brillante exemplo. Se quer ser global fala do teu barrio di o dito que xa é un clásico e este museu cumpre con este cometido a diario pero hoxe universal ven o local. Desta vez son os Picasso os Miró os que venen a Pontevedra a demostrar que o centro da cultura pode estar nos bordes do mapa ou ser propiamente o centro. E aposta do Museu de Pontevedra e por extensión da Diputación de Pontevedra por ofrecer aquí a mellor da cultura pictórica doutros lugares escribe hoxe unha nova e brillante página. Quero finalizar reiterando o meu agradecemento por todos aqueles que fixeron posible un dos acontecimentos culturais da provincia e seguro que da cidade de Pontevedra. E moitos estamos agradecidos e creo que todos estamos de parabéns. Convídalos a todos a visitalas. Moitas grazas. Moitas tardes Presidente da Diputación Conselleiro por estantes autoridades representantes representantes das fundacións que fixeron posible o que os inauguramos señoras e señores a verdad que hai moita xente como se dixo aquí probablemente non o sei os que leva moito tempo dandolle vida cultural este museo o saberá moito mellor pero se hai mellor exposición feita neste museo e por lo tanto en Pontevedra nos últimos 20 anos pues creo que para felicitarse felicitarse moito. Eu vou a poñerme do lado do que decía a representante da fundación Tichen ver a arte ver esta exposición ver todo o que se nos mostra sin presuicios e sin medo de pensar que non o imos entender deixarse elevar deixarse empapar e a ver que nos susire a ver que nos di e a ver en que nos transforma na brevísima visita que fizemos agora se nos falaba de das ganas de contar que temos de ao final todo é un conto que se vai transmitindo e todo é como cada un o perciba portanto eu invito a que fagamos iso e estou moi de acordo recuperemos as cousas que valen a pena deixemos un pouco menos de tempo para as novas maneiras de ocio que todos adoramos as veces sin saber moi ben porqué Nexfris é un perfecto exemplo hai outros por tanto disfrutemos do boquetén pero sin esquecer que as veces nos perdemos cousas que valen moitísimo máis a pena probablemente este museo se decía tamén na exposición que cada vez que alguén ven e o conhece por primeira vez todos din o mesmo que quedan sorprendidos do maravilloso que é deste tesouro escondido por tanto directora presidente da diputación diputado responsable de cultura consellido de cultura que está aquí o que temos é que ir pouco a pouco remediando iso poñer en valor e sentirnos orgullosos do que supón este museo do que supón para a cidade de Pontevedra do que é a cidade de Pontevedra gracias a este museo e a enorme vida cultural que ten e de como proxectan en Galicia Galicia é arte para moitísimas cousas vai se facendo con pequenas mostras e as veces con mostras como esta a máis importante en 20 anos que merecen a pena que nos permite conhecer ver directamente obras de autores que parecen inalcanzables que as veces hai que ir a outros sitios para velos pois van estar aquí durante un tempo en Pontevedra dialogando con obras que estaban no museo que aproveitarán tamén para poñerse en valor todavía máis e por tanto no la boa as veces a cultura vale a pena se a sabemos contar se non o final está escondida ninguén a percibe e nos perdemos moitísimas cousas polo tanto aproveitemos esta oportunidade e hoxe recomendo a todo o mundo que non a perda moitas gracias os invito agora a que baixéis a ver a exposición moitas gracias aplausos aplausos a